Y un poco más hacia el occidente de Europa, cientos de estudiantes marcharon por las calles de París, en Francia, en protesta por la violencia policial. Los manifestantes también consiguieron bloquear algunos colegios en la capital gala. Paradójicamente, así terminó una manifestación contra el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades. Cientos de estudiantes marcharon en protesta por la violencia policial que acabó con la vida de un joven de 21 años a finales del mes pasado, mientras se manifestaba contra la construcción de una represa en Sivans, al sur del país. Los manifestantes llegaron a bloquear así la entrada de al menos 10 colegios, exigiendo justicia por su compañero. El joven murió por el uso de una granada ofensiva con la que la policía intentó reprimir a la multitud. Es por eso que el Ministerio del Interior de Francia prohibió usar estas armas en las manifestaciones para evitar así nuevas tragedias.